Esto un, esto un, esto un party por debajo el agua Baby buscad un paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche en el día Aquí la fiesta mantiene en guía Un simple que pasa me guiña Con sed como piña Esto un party por debajo el agua Baby buscad un paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Esto es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote Que me reconoció Y te conozco calamardo Dale sonríe que ya la estamos pasando Estamos al cari, montamos el party Estamos en bikini con todas las mami Puedes estar debajo del mar Debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no también te quedo Un party por debajo el agua Baby buscad un paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche en el día Aquí la fiesta mantiene en guía Siempre hay que pasarme guía Y dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, no te calor que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Nah, sacudete la arena, arení Simple y es que sí te ve bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Ay, party Puedes estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no también te quema Who lives in a pineapple under the sea Spons for the square plus you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Spons for the square plus you know what I mean No, party, 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 party Baby, vamos a tomar agua Puedes estar como si fuera agua Puedes estar como si fuera agua It's your body, man Diving Moustimar